Hola, mi nombre es María Torres y en la próxima píldora docente voy a intentar explicar brevemente los límites a las inmunidades de jurisdicción funcionales. El principio de inmunidad del Estado en sí mismo considerado y a través de sus órganos es un derivado del principio básico del derecho internacional público, el principio de igualdad soberana entre los Estados. Respecto al Estado en sí mismo, la inmunidad jurisdicción se regula a través de normas consuetudinarias. Hay un intento de convención, la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes de 2004, pero esta no ha entrado en vigor todavía. Esta convención ha tratado de armonizar y aclarar el derecho consuetudinario en materia de inmunidad de Estados, aplicando una doctrina restrictiva de la inmunidad que de la inmunidad, que se basa en la distinción entre acta de jure imperi, a los que otorga inmunidad aquellos actos de Estado, y a los acta de jure gestiones, que no gozan de inmunidad. Estos son los actos que realiza el Estado en el ámbito mercantil o en el ámbito civil. Respecto de los órganos y representantes, el principio de inmunidad intenta garantizar la efectividad de otro principio, el principio pari imparen non avet imperium. Intenta también evitar interferencias indebidas por tribunales extranjeros en los asuntos internos de los Estados y favorecer el normal desarrollo de las relaciones internacionales. Ciertos órganos de los órganos de Estado, como las misiones consulares, las oficinas consulares, misiones especiales, representaciones permanentes ante organizaciones internacionales o conferencias internacionales, tienen su propia regulación convencional específica, pero los llamados agentes de Estado, los grandes agentes de Estado, se regulan vía el derecho internacional consuetudinario. Así, por órganos centrales del Estado con competencia en materia exterior, acabamos englobando al jefe de Estado, al jefe de Gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 2002 en el conocido como caso Herodia confirmó esta limitación. Así, los órganos centrales del Estado serán los que tengan reconocida esta inmunidad. El proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional pretende realizar un estudio y una limitación de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios de Estado, pero este proyecto no ha dado lugar a una convención que podamos aplicar en la materia. Tradicionalmente se distinguen dos tipos de inmunidades, la llamada inmunidad personal, ratione persone, y la inmunidad funcional, la inmunidad ratione materia. La inmunidad personal pretende garantizar una protección frente a tribunales nacionales extranjeros en relación con todos los actos, tanto de carácter oficial como de naturaleza privada, realizados por una persona concreta durante el desempeño de su cargo incluso de forma anterior. Por otro lado, la inmunidad funcional pretende garantizar esta misma protección respecto a actos llevados a cabo con carácter oficial y en nombre del Estado al que se represente. La primera de las inmunidades, la inmunidad personal, garantiza la plena inviolabilidad del jefe de Estado, del jefe de Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores. Tiene carácter absoluto, pero a la vez tiene un carácter temporal. En cambio, la inmunidad funcional se define por la naturaleza de los actos realizados y no por la condición personal de la gente estatal que lo lleva a cabo. Tiene una naturaleza parcial, ya que sólo cubre los actos de carácter oficial, no los que se realicen en el ámbito privado de las relaciones personales. Y no tiene carácter temporal. En este caso, se permanecerá protegido incluso después de que se haya dejado el cargo, porque se protege el acto en cuestión, no a la persona. Actualmente, los principales desarrollos a la hora de limitar de alguna manera esta inmunidad funcional de los agentes de Estado se están realizando respecto a la responsabilidad por la comisión de crímenes internacionales de Iuskógens. Los crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Debemos tener en cuenta que, en la mayoría de ocasiones, estos crímenes se realizan con el apoyo o colaboración de un Estado. Son crímenes que requieren una sistematicidad o una escala que, de por sí, anuncian ese plan estatal o esa connivencia estatal. Sobre los mismos, se aplica el llamado principio de jurisdicción universal penal. Dígase, todos los Estados tienen la posibilidad de perseguirlo dependiendo de sus leyes penales especiales. Actualmente, el caso de Herodia nos permitió afirmar que existían ciertos límites a esta inmunidad funcional. Pero los límites se configuran como una excepción a la regla constitucional de inmunidad funcional absoluta. El único límite que se ha visto garantizado por esta resolución ha sido la persecución de los sujetos con inmunidad funcional frente a tribunales internacionales penales. Actualmente, la inmunidad funcional y su limitación se regulan en el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el artículo 27. El artículo 27 afirma el principio de improcedencia del cargo oficial y la no aplicabilidad de la inmunidad personal de los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores ante la Corte Penal Internacional. Así, todas las veces que la Corte inicie procedimientos contra estos tres sujetos no podrán ampararse en la existencia de un principio de inmunidad. Igualmente, se afirma la inexistencia o inaplicabilidad de este principio en el artículo 98, artículo dedicado a la cooperación entre los Estados para entregar a aquellos sujetos que estén siendo perseguidos en la Corte a la propia Corte. En este artículo se afirma que los Estados no podrán evitar la entrega a la Corte justificándola mediante problemas de inmunidad funcional de los sujetos perseguidos. En cualquier caso, durante los próximos años podremos ir configurando este principio de inmunidad funcional conforme existan mayores desarrollos en sus limitaciones. Esto es todo, muchas gracias por su atención.